Bang, bang, my baby shot me Cargó la libretita, llena de letrita Combinación severa, armado hasta las tetas Representación completa, pa'l que no respeta Vamos a darle fuego, esto no es un juego Así que ponte serio, jungla de concreto Sálvese quien pueda, aquel descuido cuesta Y cualquiera es presa, maricón Ok De acuerdo